¿Cuáles son esos pilares que se necesitan tener para tener un negocio de café exitoso? El primero es tener claro cuáles son los clientes, cuál es ese cliente ideal, si son tiendas de café, si son reposterías, si son el cliente final, si son empresas, cuál es ese cliente, lo tenemos que tener muy muy claro. Luego debemos tener claras las alianzas, debemos saber cuál es ese ecosistema que tenemos a nuestro alrededor para conocer cuáles son esos contactos, cuál es ese networking y cuáles son esos elementos que tenemos que unir para que nos podamos apalancar y podamos hacer la empresa mucho más eficiente. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la inversión, la inversión de tiempo, la inversión de dinero, la inversión de tecnología para tener claro cuál es ese norte y obviamente hacer crecer la empresa. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el networking, es cuáles son esos contactos, cuáles son esos elementos y esa conexión que tenemos con otras compañías, con otros sectores que nos podamos apalancar y que podamos generar una red de contactos en las cuales podamos tener una comunicación permanente tanto con el mercado, con el mercado, como con los proveedores, con todo el ecosistema de la producción de café. También tenemos que tener en cuenta la acción, o sea, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a llevar a cabo todos esos proyectos para que no nos quedemos solo en la planeación ni en la imaginación de lo que podría ser, sino llevar todo lo que estamos pensando, todo lo que hemos diseñado y hemos planeado a que se haga realidad. Y estos son algunos de los pilares que debemos tener en cuenta para que una empresa de café sea exitosa. Y si te parece interesante todo lo que conversamos en el canal, pues suscríbete para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que montamos un nuevo video. Y obviamente si tienes alguna pregunta, pues lo puedes dejar en el cajoncito de los comentarios que vamos a estar muy pendientes de ustedes para responder todas sus dudas. Y por supuesto les deseo que tengan un muy buen día y muy felices cafés.